¿Balance Militar 2024 revela poder aéreo de Perú y Chile? ¿Quién está mejor equipado? La publicación del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, ISS, por sus siglas en inglés, da alcances del momento en que se encuentra cada fuerza armada en América Latina. La reciente firma de un contrato del gobierno de Argentina para la adquisición de 24 cazas F-16 Fighting Falcon a la Fuerza Aérea de Dinamarca volvió a poner foco en cómo se vienen equipando en materia de poderío aéreo los diversos países de Latinoamérica, entre ellos Perú, Chile y otros naciones más de este lado de la región. Esta compra del Estado Argentino fue catalogada por diversos expertos, como la mayor adquisición de aeronaves militares realizada por ese país en décadas y la más nueva ampliación de poder aéreo ocurrida en América Latina. Aparte de Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Cuba, Honduras y México también operan cazas supersónicos. Es decir, aeronaves que pueden volar más rápido que la velocidad del sonido y de capacidades similares a los F-16, pero no mejores. ¿Cuántos aviones operativos tienen las fuerzas aéreas de los países de América Latina? Los F-16 aún no llegan a Argentina y no está claro cuándo lo harán, por lo que la Fuerza Aérea Argentina continúa sin capacidades supersónicas y con un inventario de 22 aeronaves sin capacidad de combatir. Entre ellas los cazabombarderos subsónicos Douglas A-4AR, de origen estadounidense, y los aviones de ataque ligero y entrenamiento Pampa. De fabricación local, Brasil. En comparación, el país más grande de América Latina cuenta con 185 aviones en capacidad de combatir. Entre ellos 47 cazas supersónicos North RPF-5 Tiger II, también de origen estadounidense, y 24 aviones de ataque AMX A-1, un desarrollo entre Italia y Brasil. Pero la joya de la Fuerza Aérea Brasileña son los modernos cazas suecos Saab Gripen. Hay seis en el país, pero se espera la llegada de decenas más en el marco de un acuerdo firmado en 2013, parte de los cuales se fabricarán en Brasil. Chile. Chile es uno de los principales usuarios del caza F-16 en América Latina. Cuenta con 46 en sus versiones AM, BM, C y D, tanto de caza como de bombardeo y ataque a tierra, pero entre las 76 aeronaves de la Fuerza Aérea Chilena en capacidad de combatir hay también 12 cazas F-5 Tiger III, desarrollo del Tiger II. Colombia. Colombia cuenta con 64 aeronaves en capacidad de combatir, entre estas 22 cazas supersónicos IA y KF-IA, fabricados en Israel en base al caza francés Mirage V, Cuba. Cuba cuenta con una flota de aeronaves de origen soviético y ruso 10 de estas en capacidad de combatir, entre las cuales figuran los cazas supersónicos MiG-29 y MiG-21, Honduras. Honduras es uno de los pocos países de Centroamérica que opera aviones supersónicos. Entre sus 17 aeronaves en capacidad de combatir, cuenta con 11 cazas F-5 Tiger II. La Fuerza Aérea de México cuenta con 80 aviones en capacidad de combatir, pero apenas 5 son cazas supersónicos F-5 Tiger II. Como Argentina, México es uno de los países que menos gasta en defensa en la región, de acuerdo tanto con datos del CIPRI como del Banco Mundial. Perú. Entre los 60 aviones en capacidad de combatir de la Fuerza Aérea de Perú figuran aeronaves supersónicas, de origen soviético y occidental, entre ellos 19 MiG-29 y 12 Mirage 2000, provenientes de Francia. Venezuela. La Fuerza Aérea de Venezuela también opera una flota de orígenes diversos. Es uno de los dos usuarios regionales actuales del F-16, tiene 18 en versiones A y B, pero también vuela 21 Sukhoi Sub-30 de origen ruso. De un total de 79 aeronaves en capacidad de combatir, crece el gasto en defensa. La adquisición de aviones por parte de Argentina no es un hecho aislado, en un mundo afectado por conflictos armados de cada vez mayor envergadura, entre los que se destacan la guerra en Ucrania y el conflicto entre Israel y Amas, que tiene repercusiones regionales, pero también la guerra civil en Siria y en Sudán, entre otros. La compra de armas están en aumento. Según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, CIPRI, por sus siglas en inglés, un gabinete de estudios internacionales con base en Estocolmo que monitorea las compras globales de armamento. El gasto global en defensa trepó en 2023 a 2.443 billones de dólares americanos, un 6,8% más que en 2022. El salto porcentual es el más alto desde 2009, y el valor total el más alto registrado por el CIPRI. En tanto el gasto en defensa global lleva nueve años en aumento, de acuerdo con la misma fuente. Mientras tanto, los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que prestan ayuda militar a Ucrania, están expandiendo el gasto en defensa con el objetivo de cumplir el requisito de 2% de su producto, bruto impuesto por la Alianza. Si hablamos de cañones o mantequilla, el popular modelo que usan los economistas para explicar la escasez, la compensación y el equilibrio del gasto en un país. El mundo parece estar concentrado en comprar más cañones a costa de mantequilla. Sin embargo, el gasto en defensa en América Latina sigue siendo bajo, según el Banco Mundial. Solo Colombia supera el umbral del 2% y dedica un 3,1% de su producto a la defensa. Mientras que México, Venezuela e incluso Argentina, a pesar de esta compra, están entre los que menos gastan en defensa, por debajo del 1%. Una aclaración muy importante. Los países se equipan militarmente, principalmente para defenderse de amenaza externa y disuadir agresiones, así como para participar en misión de paz y mantener el orden interno. Además, el poder militar puede influir en la política exterior, proteger intereses estratégicos y generar prestigio internacional. Y también otra cosa, con los equipamientos, pueden impulsar el desarrollo tecnológico con empresas civiles y locales. Esta aclaración es muy importante porque muchas veces se piensa que las compras militares son para una futura guerra, pero la realidad es que se utiliza más para una disuasión, también para un buen prestigio internacionalmente. Y bueno, y como lo dice ahí, para proteger intereses estratégicos, como muchos de los países lo tienen acá en Latinoamérica. Gracias a todos por ver el video, espero que les haya gustado. No olvides suscribirse, dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye, adiós.